¡Gran Pacho! ¡Gran Antonio! ¿Qué te parece el partido de cuartos de final? No está en las cuentas de nadie y no sean mentirosos. Venezuela-Canada. Sí, la verdad, no... Sobre todo los canadienses. Sí, pero fíjate que Venezuela la eliminatoria ha hecho una buena eliminatoria y no sorprende tanto, pero Canadá sí me sorprendió. Pero como los mexicanos se crean de mejor familia... Ah, no, sí, claro. Pensaron que Venezuela no me... Menospreciaron. Ah, bueno, está bien. Bueno, dime... ¿Quién hace el primer gol entre Venezuela y Canadá? Yo tengo una idea. Para mí Venezuela, y lo hace Salomón Rondón. Ah, le pone el nombre y todo. Claro, anda en un momento dulce, marca goles, está siendo uno de los delanteros más importantes de Copa América. Para mí Venezuela, y le pongo nombre, Rondón. Es que para mí hay un solo gol, y lo hace Venezuela. Ahora lo hace en el segundo tiempo. Es un partido muy cerrado, ahí no hay favoritos. Saben lo que se juegan, es un compromiso con la historia de las dos partes. Pero creo que Venezuela hoy tiene un mejor colectivo, porque es que el técnico de Canadá llegó hace un mes igual, ¿no? Sí, claro. Lo ha hecho bien, pero le plantaron cara a Argentina, pero no fueron donde he echado a virtudes, Venezuela sí. Tiene a Davis, tiene a Davis, hablo de la selección de Canadá. Es un equipo fuerte, muy atlético. Venezuela es más jugón. Pero estamos de acuerdo en que el primero es de Venezuela. Sí, el primero es de Venezuela, es más, para mí gana Venezuela. Ah, mire usted. Muy bien, pues esta es nuestra apuesta. El primer gol lo va a hacer Venezuela, para Pacho y para mí. Dejen en los comentarios Venezuela o Canadá. Mejor los invito a Betson.co. Una apuesta hace la diferencia. Rondón.